bienvenidos bienvenidos amigos amigas si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti comenzamos con solteros solteras tema economía y trabajo vas a estar trabajando en dos trabajos a la vez en varios empleos o en dos proyectos juntos pero no vas a estar haciendo una sola cosa vas a estar haciendo varias vas a tener que afrontar muchos retos pero vas a tener la ayuda necesaria para seguir adelante vas a tener unas ideas nuevas unas ideas estupendas y vas a crear cosas nuevas y diferentes vas a empezar a tener estabilidad económica buena estabilidad económica tus planes van a resultar de maravilla vas a tener un éxito profesional y financiero vas a hacer algunas inversiones estas inversiones te van a dar unos recursos que ni te imaginas te vas a ver rodeado de dinero hay una fuerte entrada de dinero pero a través de inversiones para los que estáis haciendo algunas inversiones comprar vender los recursos van a ser lo que llega es impresionante impresionante te vas a ver rodeado de lujos de dinero bueno 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 increíble o sea que las transacciones que vais a hacer van a ser muy muy acertadas vas a estar en un entorno familiar como muy muy agradable y muy bueno y la verdad es que la estabilidad financiera aparece ya te dicen que es momento de actuar y que empieces a hacer cosas que empieces a entrar en movimiento que te muevas que ya el tiempo de estar parado de estar pensando y dando vueltas a la cabeza ha terminado tú te vas a juntar con otra persona para hacer un nuevo negocio o un proyecto o te va a venir una persona a buscar para que hagas un proyecto o que le ayudes en un proyecto pero con otra persona bueno bueno la economía en todos los aspectos es un cambio de la noche a la mañana de la noche a la mañana ese cambio se va a producir ese cambio viene ya mismo no es para dentro de años viene un cambio impresionante en la economía y en el trabajo igual no te va a faltar el trabajo vas a tener mucho trabajo bueno y ahora vemos el tema sentimental con dos no se puede vivir no se puede estar teniendo temores teniendo dudas tú tienes muchas dudas de que vayas a ser feliz de que vayas a encontrar una pareja tus pensamientos no te dejan tener tranquilidad no te dejan estar en calma no te dejan tener paz no te dejan estar bien deja aparcado ya todo lo que te haya en el pasado el pasado ya no lo necesitas no lo traigas a pasear al presente por favor es que el pasado ya es pasado y no se tienen por qué repetir las mismas situaciones pero tú estás trayendo a pasear el pasado las situaciones malas que has vivido en cuanto a parejas en cuanto a tema sentimental en el momento que tú borres todos los digamos los recuerdos que tienes con el pasado y te liberes de las decepciones te liberes de bueno pues de lo que no ha salido bien bueno las bendiciones llegan en forma de amor pero ahora mismo esos pensamientos te están fastidiando la vida no te permiten ser feliz no te permiten estar estar contento contenta y disfrutar de las cosas buenas que tienes disfrutar de la familia disfrutar de momentos disfrutar de reuniones de entornos te dicen que hagas actividades que te apuntes actividades y que hagas cosas nuevas diferentes que empieces a mover la energía que te muevas que hagas cosas distintas entonces atraerás a tu vida circunstancias y personas diferentes también más movimiento más actuar y verás los resultados verás los resultados empezarás a notar que te rodea una magia impresionante en un futuro no no muy lejano pero tampoco cercano vas a conocer a una persona es una persona nueva no es nadie del pasado no es nadie del pasado esta persona bueno puede que a lo mejor no sea la más apropiada para ti puede que no se quede en una relación pero sí que vas a conocer a alguien pero puede que no haya continuidad en esa relación es una persona que viene de paso va de paso no no va a quedarse en tu vida pero tú tienes que seguir tu vida porque la conexión se va a producir mucho más mucho más profunda y con alguien que no que no imaginas es con alguien va a haber una comunicación va a haber algo con alguien del pasado con quien tú tuviste o una amistad o una relación no una relación muy profunda ni duradera pero sí que es alguien que ya conoces a alguien que ya es conocido para ti o conocida es alguien del pasado que conociste en un pasado aunque a lo mejor no hayas podido tener una relación sentimental pero es alguien que conoce en el pasado bueno vamos a ver ahora cómo está para las personas que estáis en una relación tema economía y trabajo trabajo llega es lo primero que te sale la llegada de un nuevo trabajo para los que podéis estar ahora mismo esperando un trabajo que no tenéis trabajo llega un trabajo y un trabajo en el en el cual llegas a quedarte y vas a obtener muchos éxitos y vas vas a echar raíces en ese sitio no no es un trabajo de que te va a durar poco tiempo es un trabajo donde vas a estar cómodo a gusto y durante mucho tiempo esto nuevo llega y comienza ya mismo ya mismo muchos vais a terminar o estáis terminando una certificación estáis terminando unos estudios y pronto vais a empezar a digamos a recibir contactos ya recibir de alguna forma que colaboreis con con otras empresas o que colaboreis en algún sitio con un nuevo proyecto pero vienen colaboraciones nuevas vienen colaboraciones importantes colaboraciones que va a reportar entrada de dinero en abundancia no no llega el dinero en escasez que va que va que va llega el dinero en abundancia por lo tanto la economía va a estar muchísimo mejor bueno vamos a ver ahora tema sentimental vas a empezar a hacer cosas diferentes tienes en tu mente hacer actividades cambiar un poco de aire cambiar de vida hacer un viaje algo tienes en mente hacer cambios también te va a rodear esa magia que se va a propiciar para que tú lleves a cabo esos cambios a ver tu persona especial estás en una relación tu persona especial tiene un carácter un carácter muy muy particular particular me refiero a que tiene mucha personalidad puede ser un pelín celosa pero también es una persona o se va a convertir o va a dar un cambio a ser un poquito más romántica y detallista va a ser detallista contigo y bastante más romántica porque se anuncian cambios nuevas cosas van a llegar para muchos llega un nuevo embarazo también hay un nacimiento de un niño un embarazo esta relación se está asentando está bastante asentada ya pero se va a sentar mucho más va a pasar a ser una relación de compromiso y los que estáis hace poco con la relación no le des vueltas a la cabeza deja que las cosas fluyan deja que todo todo lleve su ritmo no quieras ir más deprisa de lo que tienen que ir las cosas cuando las cosas transcurren así todo tiene un motivo y una razón por lo tanto esta relación muy prontito va a pasar a ser una relación de compromiso y de convivencia también en común o sea que la relación se va a afianzar bastante esta relación bueno pues esto es lo que tengo para ti espero que te haya podido aclarar alguna duda tenéis unas meditaciones buenísimas en el primer comentario de este vídeo tenéis una meditación para atraer a la persona amada también tenéis una meditación para la abundancia y la prosperidad hacer estas meditaciones porque os puede cambiar bastante vuestra situación actual no te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a crear más contenido bendiciones y te dejo toda mi paz por la próxima